Radio Deportes, acción en la cancha. Sí, un gran partido, súper intenso, la verdad que la Liga empezó presionando al Pérez, pero como vimos que el equipo empezó a coger confianza, se posicionó, me parece que Omar lo está trabajando muy bien en los espacios, en cubrir los espacios, llegaron los goles y yo creo que el equipo confió confianza y la Liga muy limitada, la verdad que la parte delantera de la Liga deja mucho que desear, pero sobre todo parece que el Pérez Celón supo controlar el equipo, contento por la afición, por la afición generaleña o no, porque por todos los liguistas vendidos que vinieron a apoyar a la Liga, pues no sabe rico que perdiera la Liga. Y gracias por la taquilla. También vinieron a colaborar con el equipo, sí. Bien, ¿qué le podemos decir a la afición? Usted ha pasado muchos procesos con el Pérez y como le digo, nosotros mismos aquí en la radio decíamos que teníamos ciertas reservas con el partido y con el equipo tal cual la planilla como la presenta, al final pues los muchachos de la cantera son apuestas que hace la Junta Directiva, que hace Omar Rollero desde el final del torneo pasado y le va dando resultados. Sí, efectivamente, hoy teníamos siete jugadores locales de acá de Pérez Celón jugando y vea que Anthony Matas hizo un partidazo e hizo un gol. Entonces, lo que le podemos decir a la afición es que crean, que crean el equipo, que crean el trabajo. Viene un proyecto de la Junta Directiva con Juan Luis, con Fabio, que tienen cinco años de trabajar. Entonces, Omar viene desarrollando un muy buen trabajo que es Joyaco. Entonces, a la afición, que sigamos creyendo, sigamos viniendo al estadio porque al jugador no hay mayor motivación que ver el estadio lleno. Una vez Guerrero, toda la vida Guerrero del Sur. Radio Deporte. Acción en la Cancha.